qué onda che bueno venimos de lugar no entregar uno ahora tenemos que ir a a santos lugares estamos acá 20 minutos dice después las 11 cosito me dice que llegó 11 y 6 así que ya estamos y de ahí me tengo que ir a la plata pero no te lo voy a mostrar porque ya tengo un vídeo anterior así que no tengo un mal lugar este voy a hacer este así que bueno tranqui vamos a ver cómo viene la general paz hoy que es martes a general paz esperemos que venga linda más o menos no te digo que quiere ir 80 por lo menos que vayamos a 40 pero vayamos parejito que no frenemos vamos ahora hay un que vamos 50 60 pero vamos parejito no pido más que martes ayer a dónde fui ayer a dónde fui ayer fui a tigre malermo la tablada creo y otro coso más pero no me acuerdo dónde era al palomar ahí está pero no hice videito va estaba haciendo uno y me enojé y después ni se llamaba ¿por qué? haciendo el del palomar que era el último y le chingué a no sé dónde y me pargaba como 11 minutos más y ya el vídeo llevaba como 10 y 16 dios hablé todo al pedo dije nada me calenté así que bueno vamos a hacer este no miré las entrecalles como se confunden con los números acá ya el otro día fui a uno me marcaba que era dentro de una villa viste pero bien viste no me acuerdo si era la villa de coso ahí la de tebe bien adentro digo no lo que acá adentro no es esto viste yo empiezo a mirar entrecalles y me quedaba como a 5 cuadras la de más 7 8 cuadras la de digo pero como puede ser viste me llamo al tipo por no me anotaron mal el número ahora recién me anotaron mal el número de vuelta te vuelve loco el tiempo que se pierde viste eso lo que me hace me caliento por eso pero bueno ya está viste qué va a ser este y ahora ya tengo que tener pesada mirad viste número por número porque si no es una locura viste te pegan las entrecalles me pusieron entrecalles acá así no mire mirad bueno después no llegan ya está listo por dios copiaron un papel viejo no le podés ratarlo boludo jajajajaja Bueno, la tita gaseosa viene bien por ahora A veces en baja Me tira un Así, viste, como que explota para afuera No sé que Le tengo que regular un poquito más Le tengo que regular un poquito acá, no sé, algo tengo que tocar Pero lo hace en baja Cuando paso una loma de burro y salgo Y quiero poner segunda, ¿entendés? Que la pongo en tercera, viste, salir con el motor bien muerto Y ahí capaz que le tiro una tosida, ¿viste? Después anda cañón, la verdad Ah, voy a la plata ¿Tampoco me compro un cafecito de leche? Me compro un cortadito Ayer venía por acá Ayer para que te des una idea de la fecha que estamos Pues esto no sé cuando lo vas a ver Ayer fue el día del San Cayetano, ¿viste? No sabés lo que era esto Cuando iba para Tigre No sabés lo que era esto Un que acá porque la La San Cayetano creo que está acá en Liniere, ¿viste? Y... No, no, sabés el tráfico que había, boludo Hoy es un lujo esto, boludo No, ayer estábamos todos parados por acá Porque ya está así, acá está la bajada para arriba Sí, 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 no sabés Terrible estaba No, 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 no Está horrible, che Che, pero ahí venimos Como huevete viejo, ¿eh? ¡Oh! Me gustan estas cosas Cuando la General Paz es así Te das cuenta cuánto el país está estamos a la bola no hay nadie porque estamos a la bola pero hay que disfrutarlo obviamente ahora no hay solapisco pero hay que disfrutarlo me voy dando al electrónico como loco, ¿entendés? pinté el baño y la cocina comedor en el en el reparto que está haciendo tan chiquitita mañana viene otro plomero porque el otro no apareció más, ¿eh? ¿cómo te durmieron? te reparto ahí, ¿eh? vino uno rompió que pito que flauta yo te cambié pim pam pum no perdió más por dos días después le perdió agua no sabés cuánto el inquilino rompe pelota está telepobiliar todo le rompe la bola te reparto y yo buscando al plomero porque quería que venga el mismo y ya me cobró qué hijo de puta la concha están todos enojados conmigo es bueno, ahora que viene con otro que viene el miércoles me dijo que pasa el miércoles a seis de la tarde a mirarlo mañana voy a martes mañana pasa que locura, viejo acá no vamos a salir ¿cómo es esto? mantente la izquierda mantente la derecha 200 metros mantente la izquierda atención y después mantente la derecha sigue así yo voy a tratar de seguir viste pero hay veces que no tendría en Obama me quedé a limpiar un poco que eso voy a ir hoy porque no me dijeron a tarde de mañana así que vuelvo a la plata sí, llegaré a tipo tres tres y media a casa me cambio va, acá me quedate va, no sé en cambio voy a limpiar y no moviste ya le digo ahí voy le toco a mi inquilino le digo che, mirá que mañana mantente a la izquierda mantente a la izquierda ¿lo tengo que doblar o no? flaco sigue así puente acá cero entonces te voy a doblar que mantente a la izquierda ¿me? este policía 110 uy bueno igual tengo todo che no tengo la boleta de la marca de la que tengo acá arriba pero bueno de última se pedirá por whatsapp loco mandame la boleta la boleta ahora son electrónicas se la mandan al tipo por igual creo que si se pone el puto vos tenés que llevar remitos tenés que llevar todo pero no tengo un carajo acá arriba jajajaja jajaja 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 genio jajaja 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 en el autodidio, no va a ser por acá papi, no veo absolutamente nada vamos por acá, tuqui fenómeno que es otro reparto 200 metros mira a la izquierda repara a ti acá antes, mira, ahora no está acá en esta esquina había uno que limpiaba vidrio que se enojaba le decía que no y se regala el estado 200 metros gira a la derecha para la derecha bien, llegó en 67 bien, bien, se me sumó un minuto más te ponen después de las 11 capaz que le tenés que hacer la vela después te quiere matar bien 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 yo te como que me parece que en cualquier momento tengo que pedir las cosas en el trabajo porque ya tengo que mirar hoy a ver como quedó si le hace falta una mano más o no unos retoquecitos y ya tengo que empezar a armar el baño viejo ya está, listo tengo que poner inodoro, bidet todo el circo toma un brazo flexible toda esa movida mira la derecha ya vamos vamos ah, yo doblé esta recondra en rojo boledo pero no sé si es para cruzar la verdad que no me da nada o lo doblan todo no sé bueno, ya está vamos por acá por acá, ojo que hay cámara ese más por otro reparto uuuh, mirá esto que mirá quien está cortando el paso esas máquinas son un caño boludo aparte tiene una tanza como de 4 milímetros, viste te corta lo que sea flaco mirá por el espejo dale, gracias ah, hoy tiene que llegar un pedido igual llega el laburo de un amigo compramos la base y el saborizante para fabricarnos el líquido che porque nuestro dealer, viste, se está pasando de pelotudo ya, viste está haciendo muy aguado el líquido, viste cada vez que te lo aumenta cada vez más y cada vez lo hace peor, viste vamos a probar capaz que no sale como el orto, viste pero capaz no de esa llegada salía bueno uuuh igual los tipos para probarse compraron como un litro así que voy a tener líquido rodaje jajajaja jajajajajajaja voy a tener líquido como para un año me parece llegamos a este lado porque dice que por acá salíamos al bajo nivel que siempre es el lugar que yo no sé dónde estoy pero no sé cómo se llama el lugar pero salimos ahí algo de un coso militar yo me acuerdo de eso creo que era ese que siempre que paso por este, ah pero yo acá conozco ahora me decís que localidad es, que cosa no tengo ni idea muchas dragas a todo que es 200 metros, gira la derecha, allá vamos este va a parar, está disparadito aquí, tochado, nos vemos bolines esto acá está siempre en verde, va a doblar gira la derecha, allá vamos oh mira, está pasando un tren carguero, mira oh voy a comprar pintura todo el otro día, me olvidé de comprar lija el agua para esta para decirle que como te olvidabas, te reparto a la puta que me poneo que va a hacer igual tengo que ir a comprar más pintura porque no me alcanzó así que compré 10 litros, se lo fumó el baño y la cocina y el comedor, me falta la pieza o esto arranca de cero de vuelta o cambia la numeración o estamos como el orto no me diga que me volvieron a notar mal los números como el como no nos estarían pegando jajaja no estoy sobre la calle donde tengo que estar a ver, nombrecito a la calle ah no, no es la calle doblamos y estamos teóricamente entonces la calle de costado estoy mirando está más o menos a la altura así que no, estamos bien creo que estamos bien tuqui 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 y acá la plata se va a hacer largo me parece oh oh llegamos al destino como llegamos al destino ahí empezamos con los quilombo ahí estamos más che comunión, esta no es y ahora y ahora a ver que quilombo loco la concha mi hermano boludo te voy a ver a ver a ver No, 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 no. No, 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 no.